¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a El Camino, en la demo de FIFA 19. Vamos a hacer un video especial, no sé si serán uno o si serán dos, la verdad no tengo ni idea de lo que viene como contenido. Pero sí, lo que sabemos es que en la previa, en el juego final, va a haber tres chances de jugar con Kim Hunter, con Danny Williams o con el protagonista principal del camino en esta tercera temporada, que es Alex Hunter. A ver, solamente en la demo te dejas jugar en el personaje principal, con Hunter, pero seguramente probemos cuando salga el juego completo, ¿por qué no? La historia de Kim, a ver a dónde nos llevas, o la de Danny Williams, depende de lo que ustedes quieran y me dejen en los comentarios. Vamos a empezar, lo único que sé ahí, que aparece es Grupo A, Real Madrid, Manchester United en Madrid. Creo que soy jugador del Real, porque lo vimos en los trailers, pero no sé nada más sobre esta historia. Así que vamos a ver. Sorteo de Champions, Borussia Dortmund. Tiene suerte de no cruzarte con nosotros. Ahí está Danny Williams. La verdad es que no me lo perdonaría la vida, se ve que está jugando Danny en otro equipo. No sé cuál, ¿eh? PSG. Al menos te enfrentarás a Terry, y no sé quién es. Hermano contra hermano. Sí, sí, va a ser muy especial. Terry Williams, ¿será? No tengo ni idea. Ahí están hablando de Michael, que era el representante de Alex. Se ve que no lo es. Más. Porque le dijo, bueno, mandarle saludos. Se ve que muy bien no terminó la mano. ¿Se acuerdan que en la parte 2 hubo algo de lío? Vea, aparece. Lo invitaron a Alex a participar del evento No al Racismo. Van Neymar, bueno, De Bruyne, no sé quién más leía por ahí. Dijo que va a ir. Tiene que hacer, bueno, una donación, por supuesto. Después tenemos que hablar de las marcas, solo falta una semana para hacer una foto y tenemos que tener decidido un logo para entonces. Ya está solucionado. Mi mamá es una gran diseñadora, he trabajado eso. Miren el lobito de la Champions atrás. Le van a sacar jugo a eso. Es un video interesante. Como que a Bea, que debe ser una asistente de imagen, intuyo, mucho no le cabe. Que Alex piensa en la madre para trabajar en el logo. Y el otro muchacho, que no sé quién es, debe ser algún ayudante. Algún asistente, vamos a decir, de imagen, igual que Bea. Ahí está Alex en el vestuario del Real Madrid con todas las camisetas. Mayoral, debe estar conociendo, calculo. ¡Ah, no! Juega en el Real Madrid. Ah, bueno, bueno. Ya llega esta parte, por lo menos, ya te muestran en la demo que está en el Real Madrid. Ya te muestran en la demo que está en el Real Madrid. Alex Hunter. Ahí está con la 29, al lado de Sergio Ramos. Ni más ni menos. Ahí lo vemos. Mirando la camiseta. El número clásico que él se impulsó. ¿Se acuerdan que en un momento, en la parte 2, o sea, en el FIFA 18, salió en el camino donde él tuvo un pase frustrado? Y terminó en Estados Unidos. Antón, que es un asistente, debe ser. Ven, le dice. A ver qué pasa acá. ¿El nuevo al medio? ¡Ah, le van a... Son las reglas. O reglas son reglas, en realidad era la traducción original. Bueno, lo han invitado a un puentecito chilo. ¿Qué lo van a hacer? A ver. Ah, no, lo hacen jugar al loco. Ahí está. Ah, bueno. Ah, yo manejo... Manejo a todos. No manejo a Alex nomás, por lo que vi recién. Ahí está Alex recuperando la pelota. Bueno, ¿ves? Ahí está. Manejo a todos. Bastante sencillo esto. Bueno, Madrid, si querés podés venir a sacarla, hermano. No quedarte quieto. Así no llegaste a la final del mundo, papu. Bueno, un loco. Ya estamos en el excelente, el super excelente. Ahí está. Terminó el tiempo. Excelente. Bueno. Yo pensé que me iban a hacer el típico recibimiento. Era una cinemática de eso, pero parece que no. Lo mandaron al loco. Se viene un partido. Calculo que será ese que veíamos al comienzo. Real Madrid-Manchester United, ¿no? Está saliendo en el Bernabéu, que es el estadio. Que es el estadio, digo, que está en el juego. Se me cayó el micrófono. Y entra Hunter. Lopetegui. Está la cara de Lopetegui, que se sabía. A ver, impresiona al jefe. Llega a 8.5 de la erosión. Consigue una asistencia. Y ganar el partido. A ver si vamos perdiendo. O quizás vamos empatando. Veremos. Entra por Benzema. Alex Hunter. Que entra para ser delantero, obviamente. En el equipo. A ver cómo va. Ah, manejo a todos los jugadores. Ahí está. Como delantero entra Alex. A ver hasta dónde podemos llegar. Teníamos que dar, habíamos dicho, una asistencia, ¿no? ¡Va Hunter! ¡Uh, bueno! Tremendo gol de Hunter. La primera que toca. Gol en Champions para Alex Hunter. Perfecto. Ahí se saluda con todo. La primera que tocamos, ¿eh? Porque acá, mirá, la dejó hasta pasar. Mirá. No la tocó. La primera que tocó la mandó a guardar. Tremendo Alex. Ahí está la rep una vez más. Nada que hacer para De Gea. Se come un poquito el gol de Gea. Festeja Lopetegui. Arriba, entonces, el Real Madrid. 1 a 0 con gol de Alex Hunter. Bien. Tenemos que llegar al 8.5, habían dicho, ¿no? De valoración. Ahí está Hunter. Solo por acá Asensio. Solo por acá Asensio. Indocentro. Ay, no pudo. Qué lástima. Acá se anticipa Bale. Bueno. Vamos al lateral. Viene Gareth. Ay, quise mandar al centro. A ver ahí. Ahí. No pudo ser. Bueno. Vamos a tratar ahora de buscar la asistencia, que era lo que nos están pidiendo. Valencia. Ojo, la salida. Me lo como. Estos son cositas a mejorar, ¿eh? En el juego final. Ya me pasó la demo cuando la probé. Se le fue Asensio. Lateral para el Manchester. Valencia. Apreta Asensio. Apreta con todo y gol de Alex. Gol de Alex. Sí, señor. Qué feo error en la salida del United. Veremos mucho de eso en el FIFA 19. Doblete de Alex. Fácil hasta ahora. Se tiró con todo igual Asensio. Hay que decir la verdad. Alex la tuvo que empujar. Te zurda. Y lo vemos de nuevo. 2-0. Bien. 2-0 Alex. Ahí está. Se saluda con Asensio. Y el festejo de Hunter. Doblete para él, ¿eh? Minuto 68. Y 61. Ahí lo vemos. Con la cinemática de la Champions. Bueno. Debe estar igual programado para que hagan esto que está haciendo el Manchester, ¿no? Tampoco vamos a ser tan ingenuos. Pero bueno. Debe ser para poder cumplir el objetivo. ¿Ves? Ahí está. Asistencia de Alex. Cumple con el triplete. Porque era 8,5. Ganar el partido. Y dar una asistencia. Así que. Asiste a Casemiro encima. Que no sé qué hace ahí. 3-0. Festeja a Alex con el brasileño. Mirá cómo picó Casemiro. ¿Ven? Te dan todo el espacio. Nada que ver a lo que jugamos ayer. Debe ser esa la cuestión. Me parece que te dan la posibilidad de que... De que ganes y cumplas los objetivos. Intuyo. Partido entonces que está 3-0. Dos de Hunter y una asistencia. A ver si podemos... Meter el triplete. Mirá si se lleva la pelota. Vamos a buscar eso ahora. Casemiro. La cambiamos toda para Bale. Ahí está Gareth. Buen pase. La dejó Asensio. Va Modric. Bien por el bueno de Asensio. Va Toni Kroos. Al arco. Uy, pegó en el palo. Pegó en el palo el tiro de Toni. Qué lástima. No llegó Alex. Ahí lo vemos a Hunter. Cuatro pases. Una asistencia. Dos goles. Hasta ahora viene con un puntaje bárbaro. Cumpliendo los objetivos que le pidió el entrenador. Valencia. Bien por el bueno de Casemiro. Modric. Ahí está Toni Kroos. Ponela por la misma. Viene Alex. No pudo ser. Perdimos el balón ahí. Vengo lo sinó un poquito. Igual recuperamos altísimo. Casemiro. Va Gareth Bale. ¿Eso no fue mano o no? Ah, bueno. Mirá el despeje. Viene el centro. Otro pase atrás. Bien, bien, bien. Por el bueno de Modric. Solo Hunter. Ah, y no pudo ser el pase. Bueno, pelota de De Gea. Buena salida. Viene Asensio. Marcelo. Marcelo. Marcelo se va. No marca nadie. Marcelo. Centro y gol de Bale. Sí, señor. Tercero de Gareth Bale. ¿Qué hace el corazoncito? No, cuarto. Cuarto del Madrid. Ahora me confundo porque tardan en ponerte el gol cuando entra. Entonces ya decía 3-0. Y uno está acostumbrado todavía al FIFA viejo, ¿no? Que te aparecían seguidas ni bien pasaba la línea. En este no. En este pasa recién en un rato. 4-0 el partido. Fácil, insisto. Debe estar programado para que sea sencillo. Calculo yo, ¿no? Es la sensación que me deja. Bien por Gareth. Bueno, se va el partido. A ver la última. A ver si podemos meter triplete con Alex. Va Hunter. La pasa de pie a pie. Toca mejor. Pelota de Luka Modric. Y buena atajada de Gea. Bien por Gea. Llega Alex. Estaba adelantado. No pasa nada. Va a sacar de Gea. Se va a terminar el partido. Va a ser una goleada cómoda. 4-0. Y veremos cómo continúa esta historia. Sin problemas. Curtó a un espectador. Ahí está. Final de partido. Buena victoria del Real Madrid. En esta demo. Por Champions. En casa. Le ganamos 4-0 al United. Ahí se quedan con Alex. Y metió dos goles. Y metió la asistencia que necesitábamos. Y estuvimos en nueve y pico de valoración general. Que nos pedían. Ahí está. Nos pedían ocho y medio. Hicimos 9,6. Dimos la asistencia y ganamos el partido. Cumplimos los objetivos. Calculo que a todos les debe pasar lo mismo. Pero bueno. Yo la verdad no había visto nada todavía. Así que. No quería decir mucho más. Con respecto a este tema. Vamos a continuar. Gran visión en esos pases de balón al hueco. Fantástica habilidad ejecutando el tiro. Y marcando desde esa distancia. Ha demostrado estar completamente alerta. Y ser capaz de preparar un gol. Y que más decía. Ese gol al primer toque demuestra tus impresionantes habilidades. Bueno. Eso es el resumen del OPTI. Del manager. Del técnico. Para con la actuación mía. A ver cómo sigue esto. Si hay nada. Una entrevista. Mirá. Después de mucho esperar. Por fin sabés lo que es jugar un partido Champions. O sea. Este fue el debut de Alex en Champions. ¿Cómo ha sido tu primer partido en la Champions League? Por fin. Ha sido exactamente como pensaba que sería. O lo único que me importa es el resultado. Por fin. Vamos a chularlo un poco. Ganas seguidores. Tú lo has dicho. La Champions es una competición en la que los mejores jugadores de Europa lo dan todo. Y por fin voy a poder hacer exactamente eso. Muy bien Alex. Se tiene toda la fe. ¿Se siente dentro de la Champions? Completamente. Pues claro que lo siento. Gracias Alex. Bueno. Una entrevista cortita. Entonces Alex Hunter en el medio de la demo. Ah bueno. Ya está. Porque volvemos al menú. Sí. Sí. Este es el menú de la demo. Cada vez que ingresaste muestra las cosas nuevas que hay. Y lo que podés jugar. Y lo que va a tener el FIFA 19. O sea cortita la demo. Una cinemática hablando me parece a Isha. De que con William se lleva. Mostrándote que está en el Real Madrid. Debutan Champions. Y jugados contra el Manchester United en el Bernabéu. ¿Qué más podemos decir? Que Michael no es más el representante. Que los que le manejan la imagen. Se ve que no están muy de acuerdo. Con que la mamá le haga un diseño de un logo. No sé de qué. Algunos adelantos. Seguro de lo que traerá. Ahí está. El camino. En FIFA 19. Una vez que esté completo el juego. Así que nada gente. Esto fue. El camino. Campeones. Como se llama ahora. En la tercera. Y creo que es la última temporada. Del camino. Solo podemos jugar con Alex Hunter. Y solamente es esto lo que te deja probar. Así que nada. Lo quería traer al canal. Después cuando vengamos con el juego completo. Insisto. Veremos si tenemos. Los tres caminos. O si hacemos solo el de Danny Willis. O el de King Hunter. O solo el de Alex. Eso lo estaremos viendo con ustedes. Depende de lo que me dejen en los comentarios. Y como apoyen este video. Gracias como siempre. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.